Buenas noches, este es el segundo video de modelos de transporte. Como pueden ver en pantalla, tenemos el primer video y se refiere a una empresa energética de Colombia que dispone de cuatro plantas de generación eléctrica. Estas plantas van a surtir en kilovatios a las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Estas cuatro plantas que están acá, como consumo en kilovatios, tienen esta tabla que pueden ver en pantalla. Los contos asociados en el envío de suministro energético por cada millón de kilovatios, entre cada planta y cada ciudad, son los registrados en la tabla siguiente. Esta que está aquí. Pero además, existe en el modelo de transporte, existe algo que se llama oferta y demanda. En esa oferta y demanda, en el caso de las plantas, cada planta va a ofertar 80, 30, 60 y 45 millones de kilovatios. En el caso de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, ellos van a demandar una cantidad de millones de kilovatios. Estas son 70, 40, 70 y 35 millones de kilovatios. A continuación, tenemos las siguientes preguntas. Hallar la tabla que tabula la oferta y demanda para el desarrollo del modelo de transporte. En segundo lugar, analice la relación de oferta y demanda y diga si se trata de un modelo con faltante o sin faltante. En tercer lugar, desarrolla el modelo de asignación de vía de transporte y exprésala por medio del gráfico de nodos. Entonces, a continuación, pasamos a Excel, nos llevamos toda esta información y este es el resultado. Tenemos que las cuatro plantas, estas cuatro plantas, ofertan 80, 30, 60 y 45 millones de kilovatios. Y desde Cali hasta Barranquilla tenemos estas demandas en kilovatios. Bien, entonces comenzamos entonces por desarrollar las preguntas. La tabla de que tabula oferta y demanda para el desarrollo del modelo de transporte. ¿Verdad? Que a veces en algunos casos no hay que calcularlas porque las da. Las da el mismo problema. Este no es el caso. Bueno, ya aquí está calculado. Lo que hay que colocar estos valores que están aquí. 80, 30, 60 y 45. Que tiene que ver con lo que oferta cada una de estas plantas. Entonces tenemos 80, 30, 60 y 45. Están acá. Esa es la oferta. ¿Ok? La demanda. Es 70, 40, 70 y 35. La colocamos acá en fila. Les hacen notar que en el programa WinCOSB. Esto no aparece con estos nombres. En la parte superior aparece Supply. Sería oferta. Y aquí se aparece Demand. Que es demanda. Entonces esto, como es parte de la pregunta. La copiamos. Y la pegamos. La pegamos acá. Esa es la respuesta. Listo. En este sentido, aquí lo que hay es que identificar oferta y demanda. ¿Verdad? Lo que hay es que leer con detenimiento. La segunda pregunta. Analice la relación de oferta y demanda. Y diga si se trata de un modelo con faltante o sin faltante. Entonces vamos a analizar que significa con faltante y sin faltante. Con faltante y sin faltante. Es que lo que suma acá la oferta. Vamos a ver cuánto suma. ¿Verdad? Suma 215. Tiene que ser igual a lo que suma aquí. La demanda. Y vamos a sumar esto. Y debe dar lo mismo. Si da lo mismo. Eso significa. Que no hay faltante. Porque puede ocurrir. Que la oferta es inferior a la demanda. O que la demanda es inferior a la oferta. En este caso es sin faltante. Entonces aquí podemos colocar. Como. Poner aquí respuesta. Como oferta es igual. A la demanda. Entonces. No hay faltante. Es decir. Todo está equilibrado. Y no hay ningún problema. Modelo de. Desarrollar. O desarrolla el modelo de asignaciones. De asignaciones de vía de transporte. Bueno. En este caso no es exactamente de vía de transporte. Si no es sencillamente de transporte. Y expresarla por medio del gráfico de nodo. Bueno. Aquí es donde se debe trabajar. Con el. Wink USB. Nos vamos acá. A Wink USB. Network Modeling. Se selecciona. Programa de transporte. Y aquí. Minimización y maximización. Eso. Eso. Hay que averiguarlo acá. En. En el enunciado. ¿Verdad? Dice. Los costos asociados. Suministro. El formulario modelo de transporte. Que es minimizar los costos. Aquí está. ¿Ves? Minimizar los costos. Entonces. Acá. Es minimización. ¿Ok? Por acá. El título del problema. Vamos a llamarlo. Energía. ¿Cuántos. Source. Es fuente. Y este es destino. Fuente y destino. La fuente. Son. Las cuatro plantas. Y el destino. Son. Las cuatro. Ciudades. Entonces. Cuatro y cuatro. Le damos ok. Y aquí. Por supuesto. Hay que cambiarle. Los nombres a la. Así que. Este es planta uno. Planta uno. Planta dos. Planta tres. Y planta cuatro. Bueno. Estas son. Las cinco ciudades. Cali. Bogotá. Cali. Arranquilla. Aquí le damos ok. Y aquí lo que resta es. Hacer la transposición. ¿Verdad? Pasar los datos. Pasar los datos. Esto sería. Cinco. Tres. Seis. Y cuatro. Aquí tengo setenta. Dos. Seis. Uno. Tres. Y cuarenta. Tres. Y setenta. Tres. Y setenta. Tres. 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 30, 60 y 45, aquí el total no se coloca El primer paso es hacer una copia de la entrada de datos Y pegarlo acá Va a pegar, como es un imprimir pantalla Va a pegar toda la pantalla Y uno lo que hace es que recorta Y aquí ampliamos Acto seguido Le damos solver Y aquí están todas las asignaciones Aquí igual, capturamos pantalla Pegamos Cortamos todo, menos donde dice minimización Y podemos ampliar también un poco Finalmente lo que queda es El gráfico de nodo De igual forma El botón imprimir pantalla Pegar Y recortar Listo Listo con el primer ejercicio Voy a explicar De una vez el segundo ejercicio El segundo ejercicio Es muy parecido al Al primero Lo único es que aquí si son productos Porque son componentes informáticos Dice Una empresa de componentes informáticos Puede comprar discos duros A tres proveedores Y su objetivo es minimizar el coste total De la compra Los proveedores disponen de Mil, tres mil Y mil discos Respectivamente La empresa necesita los discos En tres cadenas De montajes En tres localidades distintas Dichas cadenas requieren Mil quinientos Mil y dos mil quinientos Discos respectivamente Entonces aquí en este enunciado Se puede leer perfectamente Quien es demanda Y quien es oferta Requieren Siempre es demanda Disponen O se disponen Eso es oferta Entonces esto que está acá Que estoy marcando Eso es Disponen Eso es oferta Y esto que está acá Requieren Esto es lo que demandan los clientes Entonces de igual forma Uno viene y copia toda esta información Aquí también se está exigiendo lo mismo La tabla de demanda y oferta Vamos a ampliar esto Y aquí está El segundo caso Segundo caso Proveedor uno Proveedor dos Proveedor tres Tenemos las ofertas Tenemos las demandas Disponen Disponen Mil, tres mil y mil Aquí está Mil, tres mil y mil Disponen Esa es oferta Requieren Eso es demanda Significa que esta es la tabla Resultante ¿Verdad? A esta la vamos a pegar aquí Es parte de la respuesta ¿Verdad? Pero además La segunda Diga si el modelo Tiene faltante O no lo tiene Entonces nos vamos aquí otra vez Y vamos a trabajar con La suma Y aquí También vamos a sumar Tenemos zoom Doble clip Y voy a sumar esto A ver cuánto me da Cinco mil también Significa que En este caso Tenemos La misma respuesta Que tenemos acá Como oferta es igual a demanda No tengo faltante Esa es la misma respuesta Ya aquí lo que falta es El desarrollo En WinQSB ¿Verdad? Del modelo Le damos aquí Le damos sí Y aquí estamos empezando De cero Esto vamos a llamar Los componentes Y vamos a ver aquí Cuánto Son tres Es una matriz De tres por tres Son tres Proveedores Y tres cadenas Minimización Y le damos OK Entonces Aquí son tres Proveedores Y tres cadenas Not name Proveedor Uno Proveedor Dos Proveedor Tres Cadena Cadena Uno Cadena Dos Cadena Tres Le damos OK Dividimos la pantalla Y Pasamos Todos los datos 4 3 9 1500 7 5 11 1000 ¿Cómo es? 2 2 2 10 2500 Y aquí 1000 3000 Y 1000 Al igual que el anterior Aquí se hace una captura de pantalla Y se pega como parte de la respuesta Se recorta Se le presiona el solver Y aquí tenemos Desde Asia Desde proveedor uno A cadena tres Envíen mil Con un costo unitario de dos Y mil por dos Tengo dos mil De proveedor dos A cadena uno Desde uno a la tres De proveedor dos A cadena uno 1500 Con un costo unitario de tres Tres por 1500 Cuatro mil 500 Así sucesivamente Un valor Total De 20.500 Esto de igual forma Capturamos pantalla Y aquí pegamos Y Formato Recortamos Y aquí Lo que queda es El gráfico de nodo De igual forma Copiar Capturar pantalla Y pegar Bueno muy bien Este es El video El segundo video De modelo de transporte Dedicado a los estudiantes De la universidad José Gregorio Hernández Hernández A No